Una breve presentación y luego ya compartes pantalla y comienzas, Olivia. Bueno, Olivia es una doctora de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, conocida por todos ustedes, prácticamente no necesita ningún tipo de introducción, simplemente decir que es una amiga de todos nosotros, que hizo su posgrado en enfermedades de la retina en el EF en México y desde hace un año dirige el departamento de retina en su clínica en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Entonces, Olivia, es un gusto tenerte aquí con nosotros y gracias por aceptar nuestra invitación y quedamos atentos a escuchar tu presentación sobre cirugía del agujero macular. Hola, buenas tardes. Primero quiero agradecer a los organizadores por la invitación. Es un gran honor para mí participar de Hostalmo Córdoba y compartir con este grupo de colegas y amigos. Voy a compartir mi pantalla. Por favor, confirmenme si ya estoy compartiendo. Sí, perfecto. Sí, se ve perfecto, Olivia. Voy a ampliar. Bien, el tema que les voy a presentar el día de hoy es actualización en cirugía de agujero macular. Y como introducción, pues la cirugía de agujero macular dio su mayor avance con Kelly y Wendell en 1991, quienes descubrieron y describieron el rol de la vitrectomía pars plana con remoción de la hialoides posterior y con esto reportaron un cierre anatómico en el 58% de los casos. Eckhart, en 1997, fue quien describió el peeling de la membrana limitante interna como un medio para mejorar este éxito tanto anatómico al 92% como funcional al 73%. Y aquí la pregunta realmente es, ¿qué técnica escojo cuando tengo un agujero macular? Actualmente, las tasas con la vitrectomía pars plana y peeling convencional son el estándar de oro para la cirugía de agujero macular idiopático, teniendo una tasa de éxito del 90%. Es muy importante buscar ciertos factores y tener en cuenta para poder escoger la técnica que voy a usar en mi cirugía. Y para esto, la tomografía de coherencia óptica sigue siendo el método más preciso para visualizar la interfase vitreo-retiniana, identificar si hay tracción o adherencias vitreomaculares y también medir las características especiales del agujero macular, como ser el ancho de la base, el diámetro lineal mínimo y la altura, para poder darnos mejor detalles en la técnica que voy a escoger. Como generales de la técnica quirúrgica, lo inicial es hacer una separación de la membrana y aloidea posterior de la retina, esto lo hacemos con aspiración y podemos ayudarnos con triamcinolona. Dentro de las tinciones se pueden utilizar una variedad de tinciones, como ser el verde endocianina, el azul brillante, el azul tripano y recientemente el ácido violeta. Yo tengo gran preferencia por el azul brillante, que es con lo que realizo generalmente mi tinción. Para el peeling, el peeling se realiza mediante la técnica de peñizcar y pelar, que generalmente lo realizamos con un forceps o pinza de punta fina para membrana limitante interna. Hay ciertos instrumentos que nos pueden ayudar para el pelado inicial y estos son como el finesse flex loop de alcón, el raspador de membrana con polvo de diamante de tano y hay otros que pueden realizar también el vitreófago, el peeling con el vitreófago generalmente en calibre 27. El radio que hacemos, el peeling generalmente es entre 1 y 2 diámetros de disco. ¿Qué tamponade debo escoger cuando hago mi cirugía? Bueno, dentro de los tamponades que vamos a escoger, tenemos gas, tenemos aire y actualmente hay una tendencia muy grande por usar gases de menor tiempo de duración como el hexaflorudo de azufre. Sin embargo, cuando tenemos agujeros grandes, mayores a 400 micras, probablemente vamos a preferir usar un gas de larga duración. El aceite de silicón se deja generalmente para procedimientos residuantes o segundos procedimientos, con el cual logramos un cierre anatómico del 65% aproximadamente y una peor agudeza visual mejor corregida. Y actualmente también hay una tendencia para dejar como tamponada de aire, sobre todo en agujeros maculares pequeños. En cuanto a la posición, bueno, la adopción de una postura boca abajo se ha recomendado de manera convencional, pero se ha comprendido cada vez más que esto no siempre es necesario, particularmente cuando los agujeros son más pequeños. Es importante comentar que el gas puede cubrir el defecto de un agujero, siempre y cuando el paciente no permanezca en decubito supino. Y como comentábamos en agujeros pequeños, no siempre es necesario tampoco dejar ni gas ni posición boca abajo. Aquí lo que voy a hacer es presentarles algunas imágenes pre y pos quirúrgicas de agujeros maculares en diferentes estadios y etiologías. Todos realizados con la técnica clásica, con los cuales podemos resolver el 90% de los agujeros maculares en estadios leve, moderado o pequeño y mediano. Aquí tenemos inicial un agujero macular en estadio 3 y una resolución bastante convencional. Aquí podemos ver una separación de la membrana y aloidea posterior y nuevamente un éxito con anatomía totalmente funcional en el postoperatorio. En este tercer caso ya podemos ver un agujero con una separación completa, un poco mayor el centro, pero nuevamente usando la técnica habitual una restauración completa de las capas internas del área macular. Otro tipo de casos donde ya tenemos presencia de una atracción importante y genera una anatomía distinta. Fíjense cómo la reestructuración no es tan bonita como la que presentábamos en el caso pasado, sin embargo logró un éxito de tipo 1 y recuperación de agudeza visual importante. Hay otro tipo de casos, fíjense aquí en este caso me llama mucho la atención y me gusta comentar cuando el pellizcado o el inicio del flap, yo generalmente trato de iniciar el flap en la zona temporal y fíjense cómo aquí dejé una zona de adelgazamiento importante. Sin embargo, como fue alejada del área central, tengo aquí una reestructuración total del área foveal y no afectó para nada en la agudeza visual. Otro caso como este, que en realidad aquí les estoy mostrando el ojo derecho y el ojo izquierdo de esta paciente, en la cual presentaba una membrana epirretiniana asociada con un agujero macular. Esta es la resolución en el ojo derecho, fíjense que aquí solo realicé el peeling de la membrana epirretiniana y probablemente debí haber realizado el peeling de la membrana limitante interna. Y para el otro caso, que es el del ojo izquierdo, donde ya teníamos un pseudo agujero macular, pues hicimos el peeling de la membrana epirretiniana y de la membrana limitante interna, obteniendo resultados visuales muy satisfactorios. Este tipo de técnica también es muy exitoso cuando tenemos otro tipo de agujeros maculares, no necesariamente los idiopáticos, sino combinados con desprendimiento de retina, como podemos observar aquí en la flecha superior en rojo. Este paciente tenía una combinación con un desprendimiento de retina rechmatógeno, un agujero macular de tipo 4 con una abertura central mayor a las 400 micras y podemos ver una resolución satisfactoria. Este otro caso, si se fijan, es un paciente muy joven de 24 años, tuvo un agujero macular traumático y podemos observar las características de una base muy amplia, un agujero macular que pudiera probablemente haber pensado en resolver con otra técnica, sin embargo, hicimos la técnica convencional y podemos ver a los pocos meses un resultado visual y anatómico totalmente satisfactorio. Sin embargo, este cierre se puede lograr en el 90% de los casos reportados en general en la mayoría de las literaturas, pero existe una persistencia de agujeros maculares que puede variar entre el 8 y el 44%, dependiendo de la literatura que tomemos. Y hay ciertos factores que son determinantes en el prequirúrgico para poder saber cómo nos puede ir en la técnica que vamos a escoger. Y estos son el estadio del agujero macular, el tamaño, sobre todo cuando ahorramos tamaños mayores a 400 micras, la cronicidad del mismo, la capacidad o incapacidad del paciente para poder llevar una posición prona, si hay o no asociado a una membrana epirretiniana. Y por supuesto, aquí también pasamos a la siguiente categoría, que son los agujeros maculares secundarios o la categoría de agujeros desafiantes, donde son los agujeros traumáticos, los agujeros asociados con alta miopía, los agujeros con esquísis macular y con desprendimientos de retina asociados. Para esto y para mejorar este tipo de casos, es que se han desarrollado diversas técnicas tratando de poder mejorar los resultados quirúrgicos en estos casos que tienen, sobre todo, un tamaño mayor. Para ello tenemos la técnica del colgajo o flap invertido, en el cual se deja una bisagra unida del flap para poder evitar el levantamiento del mismo, el flap temporal, el flap en hoja de col y otro tipo de variaciones que vamos a ir viendo. Existe, por supuesto, controversia entre cuál de estas es la mejor técnica y siempre pienso que es adecuado mirar muy bien el caso y dependiendo de cómo va la cirugía se pueden modificar muchas cosas. La técnica del flap invertido fue descrita por Sofía Machelowska en 2009. Ella hace una modificación de la técnica habitual, hace el clásico peeling circunferencial, pero la membrana limitante interna desprendida se deja adherida a los bordes del agujero macular y esto queda como colgando para luego poder hacer una inversión del mismo, quedando la superficie que normalmente va dirigida hacia la cavidad vítrea, hacia el epitelio pigmentado de la retina. Aquí podemos ver una fotografía donde muestra cómo hace la inversión del flap y podemos observar su éxito posquirúrgico. Vemos la foto aquí cómo queda. Ella aquí toma el flap del área nasal y lo vuelca hacia el lado temporal. Y este tenemos un esquema. Y aquí tenemos un esquema de cómo se levanta este flap y se dobla hacia el área del agujero. Aquí les presento un caso. Igual es un agujero macular de grado 4 con un tamaño mayor a 400 micras, donde en este caso sí decido hacer la técnica del flap invertido. Podemos observar que en este caso no inicié en la zona temporal, trato de hacer un peeling de manera circunferencial y dejar la parte adherida en el lado temporal para que cuando haga mi intercambio pueda tener el beneficio del líquido. Fíjense cómo aquí dejo una pequeña bisagra, pero ahí tenemos la inversión de nuestro flap. Posteriormente hacemos un intercambio y generalmente me gusta dejar un gas de corta duración como el SF6. Aquí tenemos los resultados posquirúrgicos y podemos ver una adecuada integración en las capas de la retina con un cierre anatómico y mejora de agudeza visual totalmente satisfactoria. Teniendo en cuenta todos estos detalles, pues hay nuevas técnicas quirúrgicas con muchas variantes en la técnica del flap invertido. Estos se han publicado variaciones para poder lograr mejores tasas de éxito quirúrgico. Acabamos de describir la técnica del flap invertido, pero también Sofía describió una técnica del flap invertido hacia el área temporal, así como también se han descrito el uso de factores como suero autólogo y otros factores como sangre autóloga para poder ayudar al pegado de este flap. Aquí les voy a hablar un poco sobre la técnica descrita del flap invertido temporal. Lo realizaron para determinar si con esto reduciendo el área del peeling podían tener resultados más satisfactorios. Fíjense que aquí el peeling se realiza nada más en el lado temporal, doblan el flap y esto queda produciendo el andamiaje habitual que esperamos en esta técnica para promover el paso celular de un lado al otro y el cierre de este agujero. Ellos no encuentran diferencias significativas entre la técnica convencional del flap invertido y con esta técnica del flap temporal y son tan efectivas ambas para lograr el éxito anatómico y funcional. Aquí les presento yo un caso donde de igual manera es un agujero bastante grande, bastante amplio, donde decido hacer la técnica del flap invertido. Fíjense cómo esta membrana limitante interna era bastante delgada y comienzo a pelar y entonces se comienza como a hacer pequeños pellejitos. Entonces me doy cuenta que mi técnica no va a ser la del flap completo sino que puedo hacer la técnica del pelado en hoja de col. Fíjense cómo vamos pelando pequeños pedacitos y los mismos los vamos introduciendo. Aquí se suelta totalmente la bisagra, ya no queda ninguna bisagra y todos los pequeños flaps los vamos integrando hacia el centro y los vamos metiendo para que quede como se describe la técnica en hoja de col. Posteriormente hacemos nuevamente el intercambio habitual y estos son los resultados satisfactorios posoperatorios con esta técnica. Fíjense cómo podemos ver aquí que alguno del pellizco pudo provocar un poquito de lesión pero finalmente tenemos una adecuada integración de todas las capas de la retina con éxito anatómico y funcional. ¿Qué pasa cuando tenemos agujeros maculares persistentes o recurrentes? Bueno, dentro de las técnicas que ya nombramos podemos hacer ciertas modificaciones sobre estas variantes y es agregar su erotólogo, inyectar viscoelásticos, podemos también hacer cuando perdemos todo el flap un trasplante de la misma membrana limitante interna pero tomar un flap libre de otra zona. También se puede utilizar cápsula de cristalino y bueno, vamos a describir ahorita dos casos. En este caso tengo un artículo publicado por la doctora Berrocal donde ella nos muestra la técnica que describió Lai en el 2015 donde se usa un tapón de sangre autóloga para asegurar el flap en el lugar. Esta técnica la describieron para pacientes con desprendimientos de retina miopes altos y la técnica que utilizan es la técnica del flap invertido. Hacen un intercambio y posterior a esto ponen una o dos gotas de sangre autóloga sobre el agujero macular. Después de esto realizan el intercambio aire-gas y reportan un resultado anatómico y funcional muy satisfactorio del 90%. Aquí tengo también abriendo un poco ya un capítulo diferente cuando no tengo de dónde tomar un flap para poder hacer un flap invertido entonces pienso en hacer un implante para un andamio de proliferación de células gliales. Estos implantes pueden ser un implante libre como membrana amniótica. La membrana amniótica es una película biocompatible que puede promover el cierre del agujero macular actuando como una membrana basal. Ha demostrado excelentes propiedades de soporte para el crecimiento de las células del epiterio pigmentario de la retina induciendo proliferación y diferenciación de las mismas. Ya se han reportado por supuesto son pocos los casos reportados pero sí éxito en ocho casos recurrentes con agujero macular y seis casos con desprendimiento de retina publicados por Rizzo y caporosi también describió la eficacia de este andamiaje con pacientes miopes patológicos. Aquí les voy a presentar una cirugía en agradecimiento del doctor Alejandro Lavaque quien fue quien nos proporcionó este hermoso video. Fíjense que es un agujero macular muy grande residivante por supuesto vemos cómo procede a realizar toque de los bordes libres del agujero y posteriormente hace la toma de su membrana amniótica. Ahora observamos cómo hace el implante de esta membrana tratando de meter los bordes para que queden en contacto con el borde del agujero macular. Una vez que logra un acoplamiento perfecto procede a hacer un intercambio. Fíjense que era un agujero macular bastante grande. Aquí tenemos los resultados posoperatorios en cortesía del doctor Lavaque y podemos observar aquí un video donde fíjense justamente en esta zona ya podemos observar cómo esa membrana queda totalmente integrada y fíjense en el centro donde produce el andamiaje de un lado al otro. Estas imágenes por supuesto son tomadas de este mismo video. Aquí podemos observar un resultado anatómico funcional. Por supuesto son casos que hay que hacer un seguimiento a largo plazo. Dentro de las opciones que tenemos para implante de un andamio y proliferación de células gliales también tenemos el FLAP libre de retina neurosensorial. El trasplante autólogo de la retina neurosensorial es una técnica modificada que se ha descrito para casos refractarios y sobre todo para pacientes con agujeros meaculares miopes altos. La hipótesis es que la retina neurosensorial que es similar a la membrana limitante interna puede funcionar como un andamio y ayudar a sellar el agujero formado formando un tapón macular. Este caso es del doctor Virgilio Morales y es una cirugía de un agujero macular residivante. Vemos que era un agujero macular grande de aproximadamente 900 a 1000 micras y en este caso se realizan cuatro puntos de cautorización. Para evitar el sangrado se sube la presión a 50 y con una punta de Medwan calibre 41 se realiza una vesícula de la retina. Posteriormente utilizamos una tijera para poder tijera vertical para poder cortar el flap y de esta manera tenemos nuestro flap. Vamos a tratar de no incluir la parte cauterizada en el corte del flap y se deja un pedúnculo remanente hacia la retina del lado distal para poder adherirlo. Posteriormente vemos que bajo líquidos pesados hacemos el movimiento o el traspaso de este tejido. Podemos utilizar el flex loop que intenta de alguna manera mover o podemos desplazarlo con este instrumento de la marca Catalyst el maeno O que tiene una punta con un material tipo plástico como si fuera una oliva que nos ayuda para hacer este desplazamiento. Posteriormente en este caso el doctor Morales deja el ojo con líquidos pesados para posterior a dos semanas poder realizar un intercambio. Vemos aquí a la semana posquirúrgica una foto donde podemos ver la retina aplicada y en una tomografía podemos ver nuevamente que se observa una aplicación de estas capas y podemos ya notar un cierre del agujero. Hemos hablado un poquito de todas las técnicas por supuesto por cuestiones del tiempo voy a hacer en este cuadro un resumen me gustó mucho porque de alguna manera podemos dividir los agujeros maculares en primario o el área de agujeros maculares persistentes o recurrentes y como comentamos desde un inicio los agujeros maculares de tamaño pequeño o mediano podemos realizar una técnica de vitretomía pars plana con un peeling convencional pudiendo utilizar aire o un gas de corta duración cuando tenemos agujeros maculares grandes mayores a 400 micras podemos ya adaptar la técnica del flap invertido con sus diferentes variaciones y aquí podemos utilizar un gas de corta o de larga duración cuando ya tenemos casos refractarios casos residivados de alguna manera debemos asegurar nuestra cirugía y para esto podemos ayudarnos con las diferentes opciones que hemos mostrado ayudándonos con suorautólogo con sangre autóloga y otros detalles que nos pudieran asegurar el flap que decidamos poner es importante comentar que dentro de las técnicas nuevas también se se ha comentado mucho el promover liberar los bordes para liberar esa rigidez y poder lograr el cierre del agujero finalmente y aquí en este último punto está lo que es la promoción de la neuroregeneración la terapia celular presenta una nueva opción alternativa para tener regeneración de la retina dañada el concepto más reciente hace uso de las células madres mesenquimales y exomas derivados de las células madres mesenquimales para poder promover la curación del agujero macular grande o refractario estas células madres se aíslan de tejido de cordón umbilical y la técnica por supuesto es muy moderna se aplica una vez que se realiza el flap y se deja caer estas células madres mesenquimales en el agujero y posteriormente se realiza el intercambio habitual por supuesto la técnica es muy moderna hay riesgo y hay beneficio y de alguna manera requerirán el tiempo para que podamos determinar qué tan beneficiosa puede ser esta técnica finalmente les comparto como les digo esta tabla que me ha servido de mucho para poder decidir qué técnica utilizar y de alguna manera optar por las diferentes opciones del peeling del gas y de posicionamiento gracias Olivia muchísimas gracias la verdad que espectacular la presentación me encantó muy completa muy completa los videos muy bonitos voy a hacerte dos en realidad una pregunta me gustaría que nos contes sobre la preferencia en el sistema de visualización para la realización de la cirugía del agujero y además cuál es tu force ideal para realizar este tipo de cirugía en relación al sistema de visualización quisiera saber si utilizas lupas de contacto o un sistema de campo amplio de no contacto con la lente de magnificación y en los videos vi que en uno de ellos quizás tu pinza de preferencia hola hola creo que ha tenido un poquito de intervención Ale ¿estás ahí? hola Ale se cortó un poquito hablando de la pinza de preferencia si si perdón Olivia vi que en uno de los videos creo que la pinza que utilizaba era el modelo de Grishabar de la casa Alcon y después vi también en otro video esa pinzita como en pico de pato que creo que es de la casa Catalyst bien voy a comenzar respondiendo todas tus preguntas definitivamente el sistema de visualización es sumamente importante se sabe que el mejor sistema de visualización es el que va de contacto yo por escuela aprendí toda la cirugía de retina con sistema de campo amplio yo aprendí con el Eibos y actualmente utilizo el ReSight que me encanta tiene dos tipos de lupas una lupa amarilla que es para el campo amplio y una lupa verde que es la que te da un enfoque en el área macular si te das cuenta en los videos que presenté realmente utilizo siempre la lupa amarilla la de campo amplio porque puedo acercarme hasta el punto donde necesito y no necesito usar ni siquiera la verde que es del campo del área macular y las recomiendo muchísimo sería de no contacto ¿verdad? de no contacto siempre 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 uso de no contacto número dos en cuanto a la pinza efectivamente mi pinza de preferencia y vuelvo a repetir por escuela es la de Grace Haber de Alcon me gusta mucho la que tiene la punta asimétrica porque de alguna manera puedo adaptarme a la forma del ojo y no pinchar o lastimar la retina tengo fíjate el asa el loop pero la verdad es que la vez que lo he intentado utilizar termino usando siempre mi pinza y voy directo a pinchar y proceder al pin la otra pregunta que me hiciste era con respecto a justamente lo del force lo del sistema de visualización y el force bueno excelente Olivia impecable como siempre bueno excelente Olivia quiero agradecer a la organización nuevamente ha sido una organización impecable y bueno es un gusto para mí compartir con ustedes gracias por la invitación muy amable Olivia Juan te cedo el lugar para que lo presentes a Miguel Miguel perfecto bueno el siguiente nuestro siguiente speaker es el doctor Miguel Silverglach Miguel es oftalmólogo una gran trayectoria trabaja aquí en Montevideo Uruguay fue ex profesor de la cátedra de oftalmología presidente de la asociación uruguaya de oftalmólogos y actual presidente de la asociación de retina del Uruguay ARBU así que Miguel bienvenido muchísimas gracias por estar gracias Juan y gracias a la organización del congreso que sé que han trabajado mucho Alejandro amigos de siempre y es un placer estar acá con ustedes hablar de estos temas súper interesante la charla de la doctora la verdad que felicitaciones vamos a tratar de entrar en otro tema quirúrgico también de la retina como es la retinopatía diabética si les parece comparto pantalla bárbaro ahí se está viendo ¿verdad? si se ve Miguel perfecto lo que vamos a intentar es explicar en forma esquemática cómo abordar estos casos quirúrgicos de la retinopatía diabética que son tan complejos que en nuestro pensar son de los casos más complejos que abordamos hoy en día son los que más tiempo nos llevan en el blog quirúrgico son los que cuando vienen decimos bueno a esto le tengo que dar más tiempo voy a tener que pensar voy a tener que trabajar y bueno tratar de esquematizar esos movimientos para hacer estas cirugías un poquito más agradables que a veces nos llevan muchos dolores de cabeza en cuanto a esta cirugía nosotros siempre queremos pelar las membranas hay aloides todo pero en realidad no en todos lados se puede hacer esos pelajes y hay lugares donde hay unos anclajes fuertes donde están los brotes neovasculares donde sabemos que si te loñamos fuerte podemos generar desgarros diatrogénicos tenemos que ser muy incluidos globalmente en el área donde vamos a poder pelar sobre todo en el área entre las arcadas en el área macular y por fuera de estas arcadas vamos a utilizar más bien el decolamiento y el corte para poder manejarnos en estas retinas tan problemáticas en cuanto a esta cirugía ¿qué es lo que podemos hacer? podemos pelar podemos decolar y podemos cortar entonces para pelar en general nosotros vamos a utilizar las pinzas que se han mostrado en otros videos nosotros en general para pelar usamos la del limitante pero también si vamos a pelar digamos dialoides se pueden usar forceps como el Max Grip u otros que tengan un mejor agarre para decolar también se puede usar más pinzas pero hoy en día con los bitectomos de alto corte de bajo calibre biselados como vienen en realidad cada vez más usamos más el propio puntero para decolar y cortar que las pinzas ¿verdad? lo mismo para cortar tijeras las usamos sobre todo cuando usamos las técnicas bimanuales pero usamos cada vez más el propio bitrectomo para poder hacer casi todas las maniobras lo otro es no olvidarnos el rol de los antianquiogénicos previos en estas cirugías que nos pueden ayudar muchísimo darlo dos o tres días previos como si se vieron los trabajos donde no aumentamos los riesgos de tracción y si disminuimos mucho los riesgos de sangrados intraoperatorios entonces el primer paso cuando abordamos estos pacientes para nosotros es bastante importante esto que parece algo quizá que no lo sea pero es remover la hialoides anterior ¿y por qué es importante? porque la hialoides anterior en cada sangrado que tienen los pacientes se impregna con sangre entonces a veces un pequeño sangrado en un paciente que es muy frecuente que resangre nos tiñe la hialoides anterior y no nos deja ver nada para atrás entonces ni al paciente lo deja ver ni a nosotros nos deja controlar el fondo de ojo entonces a veces el hemobito se reabsorbe bastante rápido pero la hialoides persiste impregnada por mucho tiempo entonces eso nos impide ver y poder seguir al paciente entonces pensamos que es importante el primer paso que vamos a hacer cuando entramos al ojo es remover la hialoides anterior esto es muy fácil cuando el paciente es eurofáquico donde además siempre aprovechamos hacer una capsulotomía quirúrgica para ya no tener más problema con la transparencia pero es bastante más complejo cuando el paciente se presenta con su cristalino aquí se muestra la hialoides anterior lo hacemos mirando desde el microscopio no precisamos poner ningún sistema de visualización para esto y ahí como ven estamos realizando una apertura la hialoides anterior que no precisa que sea muy amplia removiendo la hialoides detrás del centro del cristalino 5 o 6 milímetros es suficiente aquí se muestra el borde cómo quedó la hialoides anterior el borde que generamos desde adelante sin embargo como dijimos tenemos que ser cuidadosos y no excedernos en esta limpieza de la hialoides anterior porque claro uno empieza a llevarse y dice qué lindo me estoy llevando estoy liberando tracciones al mismo tiempo pero ahí estaba bastante limpio ya no tenía necesidad de seguir y vieron que se generó un toque de la cápsula posterior no tenemos la certeza ahí si se rompió o no la cápsula posterior a veces simplemente es un vacío que genera el vitrectomo pero ese paciente ya no lo podemos dejar así tenemos que ir a remover el cristalino sabemos que si está abierta la cápsula posterior se va a generar indefectiblemente una reacción inflamatoria en el ojo que no es lo que nosotros queremos o sea que hacerlo con cuidado es muy importante y nos va a dar buenas cosas para los seguimientos de estos pacientes el segundo paso es la circuncisión que es realizar una digamos un corte de la hialoides a nivel del ecuador los 360 grados y para qué para cuando esto nos va a servir para cuando hagamos las maniobras de depolamiento de la hialoides posterior y evitar tracciones y la segmentación no traccionar en la periferia y generar desgarros periféricos en estos pacientes entonces acá mostramos uno de esos casos en general siempre para ver la hialoides posterior es mejor la utilización de triamcinolona que les diré que ahora con los calibres bajos me está costando encontrar la aguja que no se tape para poder pasar la triamcinolona hay que batirla muy bien para que no se tapa para que no se tape pero bueno aquí como ven se muestra la circuncisión generada los 360 grados para evitar aquí como ven quedó la hialoides para poder empezar a decolar en el polo posterior en el tercer paso lo que vamos a hacer una vez que tenemos la circuncisión y removimos la hialoides anterior es hacer el decolamiento o el desprendimiento de la hialoides posterior para poder liberar alrededor de lo que son los brotes neovasculares y es lo que se llama la segmentación tenemos que tener mucho cuidado en el nacimiento de los brotes porque ahí digamos hay veces que podemos decolar y hay veces que no podemos decolar y tenemos que segmentar entonces tenemos que ser cuidadosos y yo siempre prefiero ante la duda no traccionar cortamos alrededor y sabemos que ahí estamos eliminando la tracción y no genera un agujero diatrogénico en la retina entonces aquí mostramos las maniobras que en este caso únicamente con el vitrectomo en este caso todavía no teníamos es 25G pero todavía no teníamos los vitrectomos biselados que la verdad nos permiten llegar mucho más fácil todavía a esta hialoides y al espacio que queda entre la hialoides y la retina aquí como vamos como vemos alternando ciclos de corte y corte de aspiración solo con la aspiración tomamos y podemos decolar y podemos tener un buen agarre con el vitrectomo no olvidarnos hacer una buena cauterización en los brotes neovasculares para evitar sangrados posteriores ahí como ven seguimos traccionando ya liberamos la periferia pero ahí vieron como hay brotes neovasculares que tenemos que ser muy cuidadosos porque si seguimos tironeando vamos a generar un desgarro y eso es peligroso digamos que igual generamos una fotocoagulación pero de todas maneras después podemos generar desgarros en este paciente después se completó como vamos a ver más adelante con un pino inmacular y con una fotocoagulación aquí otro caso donde tenemos que utilizar una técnica bimanual primero comenzamos solamente con el vitrectomo hicimos la circuncisión liberamos la parte periférica y comenzamos a tratar de decolar dialoides a nivel del nervio óptico que es uno de los lugares donde siempre tenemos más agarre y donde es muy fácil generar un sangrado y un daño a ese nivel entonces tenemos que ser muy cuidadosos muchas veces lo que hacemos es bajar mucho la velocidad de corte al mínimo para ir comiendo bocado por bocado al mismo tiempo que vamos avanzando con la aspiración ahí cambiamos a la pinza porque el agarre era muy fuerte y finalmente colocamos un candelabro para poder utilizar la técnica bimanual porque ya no podíamos seguir tironeando la técnica bimanual permite generar mejores planos y a medida que vamos avanzando separar mejor los planos y más que cortar ir decolando con la tijera sobre el plano del ayaloides más que sobre la retina de todas maneras en estos casos es muy fácil generar desgarros diatrogénicos pero si nosotros liberamos bien las tracciones tenemos muchísimo menos chances de que esto genere un desprendimiento de retina después rechmatógeno y por supuesto a estos pacientes no hay chance de que no queden con aceite en general son pacientes muy complejos si bien siempre que podemos vamos a preferir el gas en este tipo de pacientes es muy difícil dejarlos con gas aquí hicimos una retinotomía para drenar el líquido subretinal que como vieron era bien espeso viejo en estos pacientes lo estamos haciendo bajo aire ahora y finalmente hacer un láser alrededor de la retinotomía y un intercambio con aceite el cuarto paso sería el pelaje de las membranas hipotriñanas que en general tienen estos pacientes y si podemos también la limitante interna ¿para qué? para tratar o prevenir el edema de mácula que muchas veces vienen asociados en estos pacientes como ven en este paciente probablemente con un muy mal control metabólico lleno de sudados duros en el polo posterior generamos un peeling de la limitante interna como usualmente lo hacemos sin embargo en estos pacientes muchas veces la fragilidad de los tejidos es diferente y muchas veces no podemos hacer un peeling normal y se va como desgranando la limitante interna y es bastante más difícil hacerlo muchas veces hay pliegues además también es difícil pero si podemos lo que hay que hacerlo y lo que sí no podemos dejar son membranas hipotriñanas o tejido fibrovascular sobre la mácula eso hay que tratar siempre de liberarlo y para eso tenemos que teñir para finalizar siempre tenemos que pagar un fotocoblador a estos pacientes si es que ya no está fotocoblado este paciente recordemos que el paciente puede resangrar y si no le hicimos la fotocoblación después ya perdimos esa gran oportunidad que tuvimos en la cirugía además podemos hacer una fotocoblación que sea completa podemos llegar mucho mejor a la periferia que cuando estamos en una lámpara la hendidura entonces tenemos que aprovechar eso la isquemia en general de estos pacientes bajo la periferia que en el puero bajo la dentación podemos hacer una fotocoblación completa y ya dejar tratado al paciente y evitar que haya isquemia periférica que esté produciendo sustancias que después van a dar edema macular o proliferaciones a nivel del iris entonces tenemos que ser agresivos con la fotocoblación como se han visto los trabajos a largo plazo por más que le pongamos antiangiogénicos al paciente y que hoy en día sean más accesibles que antes en nuestros países digamos el acceso tampoco es tan fácil de los antiangiogénicos los pacientes se pierden después vuelven entonces nunca sabemos si tienen un buen control metabólico y la fotocoblación completa los va a proteger de las complicaciones graves de la diabetes entonces eso yo creo que en nuestros países una vez que entramos a un diabético que proliferó la fotocoblación es obligatoria si no la tiene hecha o si la tiene hecha muchas veces está mal hecha y hay que completarla resumiendo entonces los cinco pasos que creemos que hay que hacer cuando entramos con una retinopatía diabética proliferativa es la remoción de la dialoides anterior la circuncisión el decolamiento y el corte de la dialoides posterior y con esto la segmentación la extracción de las membranas y el pelaje de la limitante interna y siempre completar con una fotocoagulación que sea extensa y no olvidarnos del rol de los antiangiogénicos por supuesto en el preoperatorio y en el postoperatorio que muchas veces son de ayuda también para este tipo de pacientes bueno muchísimas gracias a todos espero que haya sido útil fue una cosa esquemática pero me parece que con poder aplicar sobre todo la gente que está empezando son casos muy difíciles excelente Miguel muy buena la presentación la verdad muy muy interesante este bien esquemático paso a paso la verdad estas cirugías son a veces muy desafiantes pero son cirugías también muy interesantes a mí en particular son de los casos que a mí me gusta operar te quería hacer alguna pregunta por ejemplo que utilizás o si no utilizás el uso casi rutinario para estos casos porque hay muchos de estos casos que son desprendimientos de retina traccionales obviamente que ya ven ya se tienen fibrosis el uso de antiangiogénicos justamente que lo nombraste el último si lo utilizás previo al acto quirúrgico para por lo menos disminuir un poco los sangrados en el intra y en el postoperatorio o que tanto los utilizás y lo otro es veo que utilizás el pelado de la limitante interna de rutina en estos casos si verdaderamente lo utilizás en todos los casos o hay casos que pensás un poquito en dejarlos o el tema de la faculisificación porque mostraste el comienzo justamente el pelado la vitrectomía anterior con los riesgos que puede justamente tener y hay muchos de estos casos que son pacientes ya con edad avanzada ya tienen su catarata o la van a desarrollar después y a veces se puede considerar también el uso combinado o no ¿qué opinión te merece eso Miguel? Bueno a ver vamos con la primera pregunta los antiangiogénicos previos siempre que se pueda es lo ideal viste que muchas veces los pacientes vienen a veces del interior del país te llegan de otros lados y a veces es difícil la coordinación de la inyección dos o tres días previos a la cirugía que es lo ideal entonces a veces se puede a veces no se puede si me preguntás si lo haría de rutina lo haría de rutina pudiendo siempre ¿está? la otra pregunta era me habías preguntado de el peeling del alimentante el peeling también lo que pasa es que a veces uno ya viene peleando tanto con la cirugía que cuando llegas a la mácula no te quedan fuerzas y si está no queda más tejido fibroso y me voy pero idealmente habría que hacerlo siempre y en todo diabético creo que no se debería ir del bloc sin la panfotopoagulación y sin el peeling de la mácula en la realidad siempre trato de hacerlo y a veces es muy difícil porque el edema de la mácula a veces y el edema de los tejidos por la retinopatía es muy difícil entonces pruebo un poco y a veces tampoco voy a generar más daño que ya tiene el paciente o sea si veo que está muy pegada y me da mucha pelea sacando la parte fibrótica de adelante no sigo y punto pero pudiendo y si está accesible también lo mismo que con los antihagénicos me parece que es una buena cosa y por último lo del cristalino también lo mismo creo que sí en realidad cuando estuve en Alemania te estoy hablando ya en el año 2003 en el en el el training school que fue el primero en realidad que realizaron en Europa en Bremen me acuerdo que en la clínica de Klaus y Silvia Bob le sacaron el cristalino a todos los pacientes de más de 60 años te diría que que sin importar casi cuál fuera la causa de la vitectomía de rutina y creo que eso te da además un mejor abordaje a la periferia poder pelar mejor creo que también ante un grado mínimo de catarata prefiero sacar el cristalino sin duda permite hacer una limpieza mucho mejor también es cierto que agregamos un poco de inflamación en estos pacientes pero si le pudiste hacer un antihagénico antes y le vas a dejar siempre que te vas también un antihagénico opuesto al paciente las chances de proliferación en general son bajas en este contexto por más que el paciente sea grave y no creo que la cirugía de la catarata aumente riesgos en ese sentido entonces creo que también pudiendo sacar el cristalino está bueno perfecto perfecto clarísimo Ale ¿alguna pregunta más o ya pasamos al yo creo que pasamos a Nacim simplemente felicitarlo a Miguel porque bueno una presentación impecable de un cirujano con mucha experiencia de que simplemente viéndolo operar ya uno se da cuenta del tremendo médico que tenemos en Miguel así que felicitaciones me encantó vamos con Nacim Juan te gustaría presentarlo te cedo el honor ok ok muy bien es un honor para mí es un gran amigo Nacim es egresado de oftalmólogo egresado del hospital Elías Santana de Santo Domingo República Dominicana luego hizo su fellow clínico quirúrgico de retina y vitrio en el conde de Valenciana en la Ciudad de México y actualmente es médico adscrito del servicio de retina en justamente el hospital Elías Santana así que Nacim muchas gracias por estar también y bienvenido adelante con tu presentación bueno primero que todo muchas gracias tanto a ti Juan como a Ale muy buenos amigos gracias a los organizadores del evento por la invitación lo poquito que he visto hasta ahora va bastante bueno o sea que a ver que sale de todo esto en el congreso completo en octubre voy a compartir me avisan si se ven y le voy a pedir por favor que me dejen saber también si hay algún problema con la conectividad porque donde estoy no es muy buena por ahora se ve todo perfecto así que calculo que la conexión no va a dar problema ¿Listo? ¿Se ve? Listo adelante bien bueno de nuevo muchas gracias vamos a hablar bastante rápido de desprendimiento de retina primario no tengo conflictos de intereses para esta presentación y vamos a abordar un poquito de la historia de cómo ha evolucionado el desprendimiento de retina a través del tiempo las cirugías que convencionalmente hacemos en la actualidad y algunos que otros procedimientos digamos que alternativos que tal vez no se hacen tan de rutina en el día a día recordando bien que el desprendimiento de retina rechmatógeno no es más que una separación de la retina neurosensorial del epitelio pigmentario de la retina este se va a producir por la formación de un desgarro en forma de herradura un desgarro radial o incluso un agujero redondo producto de una atracción vitreo-retiniana que generalmente se va a encontrar en la periferia de la retina producto de una contractura de la base del vitreo ya pasando rápidamente a lo que es una breve historia sabemos que desde inicio del siglo pasado aprendimos que necesitábamos comenzar a tratar estos desgarros y principalmente estimular lo que era el EPR que en aquel entonces se hacía con una aguja se llamaba una hipnipuntura donde lo que hacían era calentar la aguja atravesar hacia el espacio subretiniano y quemaban el desgarro para así producir posteriormente una adhesión retiniana y la formación de una cicatriz para resolver el desprendimiento si bien es cierto que fue un hallazgo importante y un avance en el desarrollo del tratamiento del desprendimiento la verdad que la tasa de éxito de esto era muy baja de más o menos un 50% de los pacientes mejoraban ya más adelante en Europa Custodis implementa lo que es el cerclaje escleral y un par de años más en el 51 Skeppen se encarga de añadirle aparte del cerclaje la localización de las lesiones mediante la oftalmoscopía binocular indirecta y así poder tener un mejor abordaje del tratado de estas lesiones desde aquella época ya lograbamos una tasa de éxito por encima del 80% lo que obviamente era bastante bueno y con el tiempo se fue obviamente perfeccionando un par de décadas más tarde viene por primera vez la vitrectomía con el doctor Mckemer donde se inauguró este procedimiento con el famoso VISC donde estaba todo en una sola prueba de 18 gauge donde perdón creo que era un poco más grande donde había infusión corte y succión en una sola prueba pero obviamente tenía sus debilidades tanto de bomba y de mecánica por lo que rápidamente fue avanzando y un poquito más tarde se desarrolló la vitrectomía de 20 gauge de tres puertos que vino a revolucionar este procedimiento porque había una fluídica mucho más amigable para la cavidad vitrea en los 90 salió por primera vez que muchos no tal vez no lo tienen muy claro la vitrectomía de 25 gauge y obviamente por un déficit en la tecnología de las bombas esto se fue dejando parte y ya para la década de los 2000 entonces viene la cirugía moderna de retina con los calibres pequeños 23 gauge y 25 gauge obviamente con una una fluídica mucho más dinámica y mucho más controlada y ya para esta segunda década de los 2000 tenemos un avance impresionante en cuanto a la instrumental obviamente la fluídica ha mejorado la cantidad de cortes ya vamos casi por 20.000 a nivel comercial y un sinnúmero de avances en cuanto a la visualización de los procedimientos que ha permitido tal vez no cambiar nuestra la base de la cirugía pero si obviamente el abordaje que hacemos al día de hoy probablemente es mucho más fácil y más dócil de lo que lo hacíamos hace 15, 20, 30 años atrás con respecto a los procedimientos convencionales obviamente todo el mundo los conoce el famoso cerclaje escleral y la vitrectomía voy a hacer más que nada énfasis en estos dos procedimientos porque son los más realizados al día de hoy pues obviamente no tenemos información clara de si uno es mejor que otro si sabemos que obviamente se compensan el uno con el otro y de igual forma no hay un consenso de si utilizar uno u otro en desprendimientos de retina rechmatógenos no complicados comenzando por el procedimiento más antiguo que es el cerclaje escleral básicamente lo que queremos es producir lo que es una indentación del globo ocular para lograr una serie de objetivos tales como relajar las tracciones antroposteriores de la base del vitrio al mismo tiempo acercar el epitelio pigmentario de la retina a la retina neurosensorial para así poder producir una adhesión correcta y al mismo tiempo secar esa solución de continuidad que existe que es lo que permite la disección del vitrio al espacio subretiniano crear entre comillas una pseudo nueva hora cerrata y al final del procedimiento obviamente hacer una apexia de estas lesiones ya eso va a variar dependiendo de la técnica de preferencia del cirujano así sea con la aplicación de una crioterapia que en mi caso cuando es un procedimiento de indentación escleral solamente prefiero hacerlo en una crioterapia versus aplicar el láser con la prueba de microscopía binocular indirecta hay muchas personas que se va mucho a las desventajas del procedimiento y por eso tal vez a través del tiempo se ha ido perdiendo la costumbre de realizar este procedimiento muchos se quejan de que la visualización es difícil ya sea luego de la crioterapia o porque hay que recolocar un poquito de volumen dentro del ojo algunos lo hacen con aire o con gas y ver otra vez las lesiones bien tratadas a través de estos medios se puede hacer un poco retador también se habla de que pudiese tomar mayor tiempo quirúrgico eso va a depender mucho de la destreza del cirujano hay una inducción de un defecto refractivo que muchas veces no se puede estimar y dependiendo de la técnica que se haga puede ser tanto para la miopía que es lo más común como también se puede llevar el ojo a una hipermetropía si se hace una serie de ajustes en cuanto a los colchoneros para ajustar la banda los pacientes pueden o no quejarse de dolor en el transquirúrgico y en el posquirúrgico en lo personal yo cuando hago cerclaje trato de hacerlo con anestesia general para que en el transquirúrgico el paciente no tenga molestias y ya entonces la parte posquirúrgica pues por lo general se puede manejar muy bien con tratamiento tópico o en el peor de los casos bioral ya las complicaciones más temidas de este procedimiento más que nada es una extrusión de la banda con infección de la misma y en el peor de los casos una intrusión donde ya la banda se comienza a invadir el espacio intraocular y esto hay que abordarlo por lo general de forma quirúrgica hay un montón de desventajas más como pseudoestrabismos y así pero entiendo que estas son las más importantes de todas ventajas que nos ofrece este procedimiento a ver por lo general es un procedimiento menos invasivo no hay que entrar a a la cavidad vítrea no hay que tocar el vítreo que sabemos que por lo general este puede reaccionar de una manera no amistosa cuando cuando lo tocamos ya sea vía anterior o haciendo una vitrectomía controlada el drenaje el drenaje por lo general tiende a ser más pasivo que cuando hacemos una vitrectomía y hay literatura donde hay cierta controversia en si el drenaje activo de la vitrectomía pudiese influir en lo que es el resultado visual final de estos pacientes con desprendimiento de retinas frescos por esa tracción acelerada de la succión de la máquina de vitrectomía se estima se teoriza que puede haber arrastre de fotoreceptores y que puede influir en la gruesa visual final por lo general este procedimiento de indentación escleral va a inducir menos cataratas a través del tiempo si el paciente es principalmente joven y tiende a tratar lesiones que no han sido debidamente tratadas en el procedimiento porque simplemente no se pudieron ver o cualquier otra razón si el implante queda bien puesto pues nos da ese margen de seguridad a sellar esas lesiones y evolucionar de manera correcta con un buen con una buena resorción del líquido subretiniano ya pasando a lo que es la vitrectomía es el procedimiento obviamente mucho más realizado en la actualidad por todos los avances que hemos tenido y las mejoras en todo el instrumental que utilizamos al día de hoy los cirujanos se sienten mucho más seguros porque tienen una visualización mucho más directa de la cavidad vitrea pueden abordar las tracciones directamente eliminando esa tracción de la base del vitreo de manera más efectiva ya sea por una mejor visualización con indentación depresión escleral y demás tiende a ser un procedimiento más corto en aquellos casos no complicados evitamos cambios refractivos aunque sí se han visto cambios refractivos producto de vitrectomías se han documentado anteriormente y yo en lo personal entiendo que hay cierto cambio en la difracción de la luz cuando el paciente ya no tiene el vitreo a diferencia de cuando tiene básicamente un ojo lleno de humor acuoso la remoción de membranas epiretinenas ya sea por BRP o cualquier otra razón obviamente es más fácil abordar esta parte con una vitrectomía el drenaje del líquido subretiniano puede ser un poco más efectivo por el auxilio de los líquidos pesados y demás y también en caso de desprendimientos muy complicados podemos hacer incisiones relajantes ya sean de tipos radiales o retinectomías que nos ayuden a reaposicionar las retinas sobre el epitelio pigmentario como desventajas sabemos que el 50% de los pacientes sometidos a una vitrectomía en el primer año van a desarrollar cierto grado de catarata y casi un 80% a los dos años ya tienen grados por lo menos iniciales si no tenían anteriormente en pacientes jóvenes por debajo de 40 años y obviamente mientras más jóvenes la realización del desprendimiento del vitreo posterior se puede hacer muy difícil e incluso pudiese complicar el caso si uno insiste demasiado y no viene y no viene pudiésemos lesionar la retina con desgarros aún peores de los que ya tiene se puede lesionar el cristalino en pacientes fáquicos si no tenemos un adecuado abordaje donde pudiésemos incluso romper la cápsula posterior y no darnos cuenta en el momento de la cirugía y luego entonces el paciente tener que someterse de nuevo a cirugía para remover esta cápsula inducida por ruptura de la cápsula remover esta catarata inducida por ruptura de la cápsula posterior con el vitrector y también como les comentaba anteriormente sabemos que el vitreo puede o no reaccionar de manera no favorable para el paciente cuando es tocado entonces a pesar de que hagamos una buena remoción de todo el vitreo sabemos que no podemos remover todo el vitreo que se encuentra a nivel de la base del vitreo entonces ese poco de vitreo que pueda o no quedar ahí pudiese generar redesprendimientos posteriores producto de la contractura que va a haber a nivel de la base vitrea luego de una vitrectomía ya pasando a lo que tenemos en la literatura básicamente el SPR el estudio del SPR documentado a principios de los años 2000 en la primera década probablemente es uno de los estudios más contundentes en cuanto a sus resultados ellos se propusieron evaluar la diferencia de los procedimientos de vitrectomía versus cerclaje escleral en pacientes con desprendimiento de retinas recmatógenos no complicados y la verdad que la inclusión de sus pacientes fue bastante buena porque si se fijan pacientes con desprendimiento de retinas leves o desprendimiento de retinas complicados como descarros gigantes o con vitroretinopatía proliferativa avanzada no fueron incluidos en esta cohorte ellos encontraron que básicamente el éxito anatómico fue de un 97% en pacientes fáquicos y un 94% en pseudofacos las ventajas que vieron en el grupo de los pacientes fáquicos fue que había una mejor una mejoría de la tasa de éxito cuando había un cerclaje involucrado en el procedimiento cuando habían lesiones únicas y que estas fueran de bordes irregulares y que obviamente que estas lesiones fueran tratadas ya sea con crioterapia y drenaje obviamente del líquido subretiniano ya en los pseudofacos mientras menor cantidad de lesiones mejor el tratado de las lesiones con endofotocoagulación y el drenaje del líquido subretiniano fueron factores que influyeron en el resultado anatómico final este mismo grupo un poco más adelante en el 2007 hizo un estudio muy parecido y concluyeron que aquí sí hubo una diferencia significativa en cuanto a las agudezas visuales en los fáquicos y casualmente todo paciente que tenía un cerclaje por lo general iba a tener una mejor agudeza visual versus los que no tenían un cerclaje escleral aunque en los pseudofacos no hubo esta diferencia pero sí hubo un mejor resultado anatómico con un solo procedimiento en pacientes con vitrectomía pseudofáquicos estos dos estudios son básicamente los estudios más recientes que hablan sobre el tema aunque no son estudios prospectivos como los anteriores este grupo del doctor Regillo en Estados Unidos publicaron esto ahora recientemente creo que en mayo y no me acuerdo cuándo sale el reporte número 3 creo que ya salió también ellos hicieron un análisis retrospectivo de pacientes con desprendimiento de retinas recmatógenos que tuviesen una complejidad de levia moderada obviamente también excluyeron pacientes con BRP avanzada de B o C en adelante evaluaron pacientes fáquicos y pacientes pseudofáquicos en el grupo de pacientes fáquicos sí encontraron que un 91% de los pacientes que solo solamente se sometieron a hacer clases escleras tuvieron un éxito anatómico con un solo procedimiento y esto se mantuvo en aquellos pacientes que fueron sometidos también a procedimientos combinados de vitrectomía y cerclaje versus los pacientes que solo se hizo una vitrectomía donde sí hubo un éxito anatómico menor y estos resultados fueron estadísticamente significativos en pacientes pseudofáquicos también encontraron que el involucro del cerclaje escleral durante el procedimiento quirúrgico influyó una mejor tasa de éxito versus los que no se le hizo una indentación escleral y fue definitivamente para mí lo que saltó a relucir principalmente de estos estudios se habla mucho de que obviamente hacemos menos vitrectomías conforme pasa el tiempo pero con este análisis queda muy claro que todavía no dejamos no podemos dejar al lado el recurso de una buena indentación escleral cuando fuese necesaria que no tengamos pautas muy certeras de cuándo ponerlo y cuándo ponerlo y cuándo no es algo que es real pero como muy bien escuché muchas veces de muchos de mis mentores que nunca nos vamos a arrepentir de poner una indentación escleral y yo creo que todavía así es por lo menos en base a como a las vitrectomías que tenemos en la actualidad esto es más que nada un esquema de cómo yo estoy haciendo el abordaje de mis cirugías en desprendimiento de retinas primarios básicamente en todos los pediátricos voy a poner un cerclaje y ya la vitrectomía se la agrego si es necesaria dependiendo de la patología que se vaya a tratar pero en caso de desprendimiento de retinas rechmatógenos siempre le voy a poner un cerclaje a pacientes pediátricos y principalmente por debajo de 30 años en pacientes que sean menores de 40 años todo va a depender de si el si el desprendimiento es retinogénico versus vitriogénico si es retinogénico por lo general me voy a me voy a a inclinar más por una vitrectomía siempre y cuando no sea obviamente un desprendimiento complicado con una vitriorretinopatía proliferativa grado C12 en adelante donde sabemos que obviamente la relajación de esa retina periférica anterior no se va a dar siempre solo con la vitrectomía sino que muchas veces vamos a tener que intentar el globo escleral para poder reposicionar la retina en su lugar ya si es vitriogénico pues obviamente el mismo ojo te dice que hay un problema a nivel vitrio y por lo general el cerclaje en pacientes jóvenes le va a ir muy bien y obviamente pues en casos más avanzados donde ya hay que comenzar a retirar membranas epiretinianas hay que obviamente combinarlo con una vitrectomía no vamos a hablar obviamente de quitar o no cristalino porque no viene el caso pero si cuando hay que remover membranas muy periféricas pues definitivamente la remoción del cristalino con o sin implante de lente intraocular va a ayudar a remover esas membranas muy anteriores obviamente sin lesionar el cristalino porque ya no está en el medio ya pacientes un poco más viejos de 40 años en adelante por lo general trato de hacer más que nada una vitrectomía y solo le pongo el cerclaje si tenemos contracturas muy anteriores que ameriten relajar esa base del vitrio donde obviamente sepamos que no tenemos que hacer una retinectomía periférica ya sea 360 porque obviamente no va a funcionar nada pero si sabemos que no vamos a hacer una retinectomía y el cerclaje nos va a ayudar definitivamente con PBR muy severa pues definitivamente hay que poner un cerclaje escleral ya para terminar los procedimientos alternativos que yo entiendo que deberíamos tomar en cuenta más que nada la retinopexia neumática descrita desde 1986 por Hilton y Grisard y muy promovida a través de los años por el doctor Paul Tornami que en paz descanse no es más que la inyección de una burbuja de gas a la cavidad vitria para producir un selle de la lesión predisponente y obviamente producir una replicación de las retinas sin la necesidad de someter al paciente a un procedimiento quirúrgico la verdad esta es una técnica bastante buena yo no tengo tanta experiencia yo en lo poquito que he hecho entiendo que lo más importante a la hora de hacer estos procedimientos es la elección del paciente tanto la localización de la lesión como la elección del paciente porque es muy dependiente de posición de la cabeza pero obviamente la literatura habla de un éxito por encima de un 80% entre un 75 y un 80% de éxito o sea que pudiese ser una herramienta que pudiésemos utilizar en caso de que por alguna razón u otra no podamos entrar a cirugía en el mismo instante tiene una desventaja que no podemos incluir pacientes con lesiones inferiores obviamente por la dependencia de la posición de la cabeza pero pacientes que tengan lesiones temporales o mediales se pueden incluir porque obviamente podemos tenerlos acostados para así hacer una replicación de esa lesión predispuente también tenemos la famosa indentración supracoroidea esto es un procedimiento donde lo que hacemos es disecar el espacio supracoroideo e introducir dentro de este espacio virtual un material viscoelástico para producir una indentación por debajo de la lesión predisponente y así entonces tanto promover la salida del líquido supretiniano como la posición de las retinas sobre esa indentación mediante la aplicación mediante el uso básicamente de esta punta de oliva podemos hacer una disección del espacio supracoroideo con mayor facilidad y podemos utilizar cualquier tipo de viscoelástico esta técnica escrita por EHAB en Egipto él actualmente lo que está haciendo es una ¿cómo se llama? la inyección de Helon 5 que lo que va a durar ahí son de dos a tres semanas y él dice que con esto es suficiente entonces sellamos la lesión hacemos una aspexia de la lesión con crío hacemos la disección del espacio supracoroideo y le inyectamos el material viscoelástico nosotros también tenemos experiencia tanto con el Helon 5 y con lo que es ácido hialurónico con crosslinking por lo general el ácido hialurónico lo que va a hacer es que va a durar más tiempo dentro del ojo y cuando tiene crosslinking aún un poquito más y se ha visto que más o menos incluso hasta tres meses puede durar la indentación visible de manera clínica muchas gracias de nuevo a todos por la invitación y nos vemos pronto en la reunión física perfecto Nacim muy bien muchísimas gracias la verdad excelente fuiste muy claro con todos los conceptos creo que es la eterna discusión de vitrectomía versus arclajes creo que lo dejaste muy claro no hay que entrar mucho en eso y tampoco tenemos mucho tiempo de verdad Alejandro con el tema de preguntas creo que vamos a pasar al siguiente speaker que es el último speaker pero bueno al igual que vos tengo ese concepto de cuando estamos en el limbo entre una cosa y la otra utilizo la vieja enseñanza del doctor Federico Graue nunca te vas a arrepentir de colocar un cerclaje así que bueno muchísimas gracias por la presentación a ustedes por la invitación vamos a pasar con Quique ¿estás ahí? Quique ¿estás? ¿me escuchás? aquí estoy perfecto perfecto bueno doctora Elisa es oftalmólogo retinólogo se formó en el Conde de Valenciana hizo su fellow de retina también en Conde de Valenciana y también fellow de oftalmología pediátrica retina pediátrica en Los Ángeles y es actualmente profesor adscrito del servicio de retina del Conde de Valenciana y fue mi profesor también así que Quique es un honor para mí tenerte acá todo gusto amigo y vamos con la presentación ya nada más que no encuentro donde va lo de lo de mandarlo compartir pantalla ahí en en el medio abajo ya ya listo tienes razón ahí se ve bien listo ahí se ve bien dame un segundo bueno dime si se ve sí perfecto se ve dale bueno nuevamente gracias Bianchi está al revés tienes que hacer el arriba tienes que cambiar las diapositivas se ve el presenter view ahí ¿sí? ahí listo dale entonces mil gracias Juan por la invitación y a todos por la consideración de de una plática todo lo que he oído ha sido muy padre muy interesante súper buenas presentaciones así que esperemos estar al nivel ¿va? entonces a mí me me pidió Juan que si podamos hacer una práctica sobre cirugía de de prematuros como dijo Juan yo soy retinólogo pero también me formé con la cirugía pediátrica y es una de las áreas que me que me apasionan y que me me gustan mucho ¿no? es muy técnica muy difícil pero pero pues si llegamos a ver un logro la verdad es que es muy satisfactoria entonces básicamente vamos a hablar sobre consideraciones quirúrgicas anatómicas de cirugía de prematuros es importante recordar que 50 mil niños sufren ceguera secundaria a a Rob y esto tiene que ver mucho con la tendencia actual de que los niños pueden nacer más temprano hay mejores formas de poderlos mantener en la usin de que tengan recuperaciones rápidas de salud sin embargo los factores populares siguen siendo un problema y seguimos lidiando con esto y a veces con casos un poquito más agresivos actualmente como todos sabemos la forma en la cual se maneja la la de prematuros con fotografión láser que sigue siendo nuestro estándar de oro sino también nos podemos ayudar por la terapia geogénica y obviamente como bien dijo Nassim la bidectomía que ha tenido cambios muy rápidos en los últimos 10 12 años de técnica de instrumental de equipo calibre etcétera pues ha dicho que que sea un pilar muy importante depende la categoría de la prematurez que tengamos que abordar evidentemente como todos sabemos todos los tratos tanto anatómicos que van a llevar a los cambios funcionales van a disminuir si esta enfermedad sigue progresando porque cada vez va a ser de peor pronóstico y de mayor dificultad como cualquier cirugía de retina esto se va a tratar de liberar y de sacar membranas traccionales de tratar de pegar la retina que está desprendida que es una retina en la gran mayoría por unas fuerzas traccionales y una vez que apliquemos la retina depende del caso nuevamente tipo el grado de la prematurez aplicar láser o si tenemos la oportunidad pues apoyarnos durante el antihigénico entonces como dijimos pues esto es un tema de quirúrgico y aquí lo que vamos a hablar son primero la parte anatómica porque cualquier cirujano tiene que saber que el ojo de un niño es diferente al ojo de un adulto entonces tenemos que tomar varias consideraciones de entrada el globo ocular es prácticamente la mitad del tamaño de un adulto con un volumen de 4 milímetros de 4 milímetros en un adulto comparado con la de 2.5 en un niño este crecimiento de este ojito del bebé va a crecer rápidamente en los primeros dos años de vida sin embargo nos vemos pocos meses para poder actuar generalmente en los primeros 4 a 6 meses máximo 8 entonces tenemos que tener en cuenta que esto es importante para manejarnos sus instrumentos nuestras distancias porque si entramos inadvertidamente como cualquier adulto y no medimos los tamaños podemos tomar y causar algún accidente la esclera nuevamente la esclera también tiene una diferencia anatómica importante de un grosor de un milímetro en un adulto sabemos que varía debajo de los músculos intraoculares pero es un grosor considerable si me van a los niños es aparte de ser menos gruesa es menos rígida y esto nos da varias complicaciones como que los instrumentos van a estar van a poderse vascular fácilmente dentro del ojo si es que usamos trócares la cánula de fijación o que podamos tener colapsos porque la esclera se puede si hacemos vacíos muy altos se puede colapsar o se puede hipotonizar debido a que la esclera no tiene este grosor que estamos acostumbrados a manejar entonces tenemos que estar pendientes de nuestros niños cuando son niños menores de dos años se prefiere diferir el uso de un sistema de trócares y cánula por lo que acabamos de platicar y también por el tipo de entrada por lo que no queremos tocar el cristalino y cuando queramos entrar a nuestras escleras es mejor que sea una forma perpendicular a que sea una forma escalonada como hacemos con un adulto ya que por el volumen que tiene el ojo y por la esclera que es menos gruesa tenemos riesgo de tener accidentes o complicaciones dentro del ojo el cristalino es muy importante ya que el cristalino en un adulto pues ocupa un volumen más pequeño en un ojo más grande y en un niño es al revés el cristalino de un niño es prácticamente muy similar al tamaño de un adulto va creciendo en los primeros dos o tres en los primeros meses sin embargo el tamaño es muy grande para un ojo tan pequeño entonces es importante tener mucho en cuenta porque si al hacer nuestra cirugía estamos pensando hacer una cirugía donde evitemos tocar el cristalino o sacrificarlo tenemos que saber que nuestra entrada que aparte de ser perpendicular tiene que ser hacia la parte posterior del ojo para no tocar el cristalino y no poder lastimarlo porque como mencionaba anteriormente esto va a considerar que se opaque que perdamos visibilidad que se generen problemas inflamatorios y también en estos niños que el volumen no es más pequeño la presión de fluidez que usamos en la retectomía conlleva que la córnea se inflame más rápidamente se dematice y también nos baje la visualización entonces es importante tener en cuenta que estamos manejando un cristalino de un tamaño casi normal en un ojo mucho más pequeñito las entradas que esta es la parte más importante yo creo que para muchos regionólogos que nos preocupa en cada caso que cada caso es siempre diferente y estamos a hablar sobre esto pero la parte anatómica es muy importante considerar que nuestro cuerpo ciliar es un poquito más amplio por lo que acabamos de mencionar por lo que tenemos que tener en cuenta que tenemos un espacio más pequeño en la parte plana para poder entrar de manera libre y segura y no tener accidentes a nivel de la base vitrea a nivel del cuerpo ciliar o nuevamente para poder tocar el cristalino entonces saber que de limbo más o menos tenemos que tomar en cuenta que hay como unos 2, 2.5 milímetros de área donde va a estar nuestra parte plicata donde está nuestro cuerpo ciliar la sónula los productos ciliares y esto no tenemos que entrar y abajito de eso ya podríamos entrar con mayor seguridad sin embargo hay que estar pendientes si es que esa base vitrea está libre no hay tejido redundante no hay membranas no hay retina que esté plegada porque aunque debes un área libre puede ser un área que esté comprometida porque la retina esté plegada o haya membranas que estén traccionando en ese momento la retina entonces más o menos una consideración que se puede hacer estamos a mostrar otras alternativas es que como sabemos que en un adulto entramos más o menos si es un un paciente fáquico a unos 4 milímetros aproximadamente de limbo si es fáquico o afro podemos entrar con seguridad a unos 3.5 pero en niños generalmente cuando son menores de 7 años esperamos entrar como entre 2 a 3 milímetros para poder saber que entramos en parz plana o abajito de la parz plicata y tratar de estar lo más lejos de la abracerrata o de la base vitria no es tan importante estar tan cerca de la parz plicata pero sí lo que queremos es evitar un desgarro periférico porque en estos niños por la edad por la posición por lo que sea un desgarro la verdad es que conlleva a muchas complicaciones entonces hablando de nuestra parte que es nuestra parte quirúrgica una vez que ya tenemos en cuenta todo lo que acabamos de mencionar tenemos que estar pendiente de lo que dijimos no hay una una pasturana completa hasta los 8 o 9 meses aproximadamente y esto sí es que es una pasturana sana ¿no? un guisarino que es totalmente mucho más grande dentro de un ojo mucho más pequeñito es importante que una vez que ya tengamos la la el paciente que se va a operar el bebé que vamos a intervenir valorarlo bajo anestesia que quiere decir que aunque nosotros lo vimos en nuestro consultorio o en el hospital tenemos que también antes de lavarnos y de prepararnos volver a examinarlo ya el niño dormido para poder volver a ver cómo está el ojito manipularlo con mayor facilidad sin que el niño esté llorando moviéndose intentar retroiluminar para poder saber por qué plano y por qué cuadrante va a ser más segura nuestra cirugía para saber si lo que vimos en la consulta es lo que lo que realmente estamos viendo nuevamente bajo anestesia porque muchas veces vemos un tejido que nos llama la atención que creemos que puede ser un desprendimiento de retina o un embudo y ya cuando estamos con un niño que está más calmado y totalmente dormido entonces vemos que tal vez más bien hay una persistencia con un sangrado que no deja de ver muy bien o tal vez vemos que eso que se veía con una parte desprendida y un fondo coroideo atrás es más bien la retina que está totalmente plegada y lo que se ve atrás es solamente la coroide ya denudada y entonces son momentos en los cuales ya tenemos que detener nuestra opción quirúrgica porque sabemos que ya son casos que probablemente no vamos a llegar a ningún lado revisar bien nuestra periferia saber cómo vamos a atacar todo nuestro caso y que no sea simplemente qué nos vamos encontrando y siempre es importante desde antes de la cirugía hablar claramente con los padres de lo que estamos buscando de lo que se está tratando de lograr de periferia tener un buen consentimiento informado y explicarles que son muchas cirugías que son muy complicadas que le debes establecer una anatomía lo mejor posible para la oportunidad de estos niños de que puedan recuperar o mantener una función visual lo más normal posible ¿no? Fotografías si tenemos la disponibilidad de tener alguien que nos dé con las fotografías algún técnico o algún sistema de opción de campo amplio actualmente con el sistema Optos si uno maneja al prematuro lo tiene bien enrolladito con un bléfaro y con ciertas adecuaciones con el equipo y manipular al bebé con cuidado y con paciencia se pueden tomar bastante fotos de bastante buena calidad bastante representativas y que también nos ayudan tanto a nosotros como a los padres de ver qué es lo que está pasando y que tengamos todos unidad clara del caso a tratar ¿no? La bitectomía para mí sigue siendo la cirugía de preferencia un campo amplio es lo ideal ya sea de contacto o de no contacto sinceramente eso depende de la escuela o lo que tengamos disponible ambas para mí son súper buena opción hay lentes de contacto para prematuros son un poquito diferentes de manejar que los dentes de un adulto pero funcionan perfectamente bien hay que tener mucho cuidado con la presión de infusión que manejamos porque los bebés manejan una presión sistólica mucho menor que la de un adulto y entonces si nosotros estamos peleando con una infusión muy alta podemos hacer una oclusión de la arteria central de artina de manera inadvertida y esto puede conllevar a que el niño eventualmente tenga un sistema un problema de perfusión muy importante y que haya un daño a nivel de la retina y en los niños con rock generalmente no se recomienda un adjunto de vitra posterior de manera total porque ya sabemos que estos vitreos son vitreos más densos mucho más adheridos al nervio óptico a la mácula a los grandes vasos a la periferia incluso a la misma retina despegarlos es literalmente muy riesgoso entonces hay que ir despegando poco a poquito con cuidado o por partes y solo si es necesario si no hace falta no hay por qué hacer maniobras extras porque es muy fácil y muy probable que podamos usar un desgarro y nuevamente un niño con un desgarro en la retina ya cambia toda la historia generan vitreo la patria proliferativa de manera mucho más agresiva se inflaman y obviamente ya todo va a cambiar y por lo que mencionábamos que si tenemos que ir a pelear con el vitreo posterior en vez de despegarlo como vimos los videos del enocular macular al contrario aquí tenemos que irlo despegando por donde podamos y de la mejor forma si no segmentándolo por partes para que esto vaya siendo fácil de liberar hay algunos retinólogos que todavía se apoyan mucho en el cercaje esteral creo que se puede considerar algunos caos sin embargo como todos sabemos este es un problema que tiene que ver mucho con contracciones vítreas internas dentro del ojo entonces a veces es un cercaje que como ustedes bien mencionan nunca nos arrepentiríamos de poner un cerclaje aquí a veces perdemos tiempo en poner un cerclaje a veces le damos más tiempo a un bebé que está lábil y débil bajo necesidad general y a veces no nos sirve de mucho o a veces se estorba entonces depende mucho del caso para donde se puede utilizar un 4A por ejemplo donde se genera una retina desprendida periférica sin embruco macular pero que las tracciones vítreas internas no son tan denses y tan importantes se puede considerar haciendo una técnica normal de cerclaje de 360 grados al ecuador drenando incluso está poniendo un poco de crío para generar adherencia de la retina al EPR no tanto porque tenemos que bloquear una lesión porque realmente este tejido se desprendió por tracciones vítreas pero en general no es tan útil ahora si ya lo colocamos tenemos que recordar que como dijimos el ojo del niño va a crecer en los dos primeros años y sabemos que el cerclaje puede eventualmente condicionar un retraso del crecimiento entonces tenemos que estar pendientes de este niño con cerclaje de eventualmente poder segmentarlo para permitir el crecimiento de un ojo normal con vitectomía como técnica combinada puede ser más funcional librando bien nuestras tracciones vítreas y si vemos que de alguna forma la retina se mantiene desprendida a nivel del ecuador o anterior al ecuador de preferencia entonces si nos puede apoyar o si sentimos que nuestro cerclaje va a quedar a nivel de nuestra área donde pongamos el láser entonces nos puede servir bastante ¿qué se prefiere utilizar? banda de silicón 240-40 sin problemas y hay que tener en cuenta lo que mencionamos limitación del crecimiento ocular muy importante y amplopía porque como son normalmente estrellas más débiles hagamos un apretón muy pequeñito esto puede condicionar que el ojo genere miopías más altas o más importantes y se genera una envelopía y dificultades de recuperar función visual 23 o 25 de calibre es lo ideal actualmente apoyándonos de eso se posee con calibre 20 pero no hay necesidad si tenemos que es más pequeño 27 también es muy funcional sin embargo el 27 me sigue pareciendo que sigue siendo con cierta flexibilidad en estos casos porque a diferencia de un 27 para usarlo para cirugía macular donde tú vas a lidiar con una limitorrexis aquí tienes que lidiar con membranas que tienes que traccionar de laminar apoyarte con una segunda mano o con una tijera o con el denominador y esos movimientos doblan poco a poco el instrumento entonces 25 creo que es más útil para poder lograr esto lo que mencionábamos depende de la edad esta es una tabla que me parece muy funcional hay muchos autores que tienen sus diferentes distancias de dónde entrar con la estereotomía creo que esta es una forma muy sencilla de poder recordarlo 2 milímetros son 2 años 3 milímetros son 3 años 4 milímetros en adelante y funciona perfectamente bien y solamente hay que tener muy en cuenta que las entradas tienen que ser esquivando nuestro cristalino que es más grande siempre a mí me parece que se debe de suturar convertir todos los puertos por comodidad porque los niños se tallan de manera brusca los bebés los ojos y porque la forma de entrar de la estereotomía al no ser de manera valorada se puede abrir porque las esteras son más flexibles entonces de preferencia sí hay autores que refieren que con caribers pequeños se puede mantener sin sutura sin embargo yo creo que si es de preferencia siempre suturarlo y los parámetros realmente son los comunes no hay diferencia entre un parámetro de corte ni succión son básicamente los mismos ¿qué tenemos que hacer decidir si vamos a entrar de una vía anterior ya sea a nivel de limbo o y esto para qué podemos entrar por vía límbica para poder quitar el cristalino o para podernos sacarnos la infusión para poder saber cómo está la retina o muchas veces cuando colocamos por vía limbo se expande un poquito más el polo posterior y nos da permiso para poder entrar en parte escleral lo que mencionábamos saber dónde vamos a entrar hay que ponernos una iluminación transescleral o asomarnos con un en directo para poder ver cada cuadrante cómo está y decidir si vamos a entrar a las 6 a las 12 temporal nasal trocares muy pegados porque cada cuadrante en cada bebé va a ser diferente esa parte que es una parte que no tenemos que no poner en cuenta detalle porque es muy importante porque si no vamos a entrar de manera divertida subretiniano o causar desgarros y ya con eso muchas cirugías de los bebés o un desgarro ya no llegamos a ningún lado en pacientes con con retiniano avanzados o en embudos grados 5 siempre se recomienda hacer una lesectomía con su capsulotomía total ya que esta capsulotomía forma un andamio a la proliferación que crece de la parte posterior y genera una contracción de la retina es parte de las razones por las que se desprende pero también este tejido fibroglial desgarro desprende y tapa el cuerpo ciliar y por eso muchas veces esos bebés van generando hipotonías y por eso cuando llegan con nosotros vemos bebés con ojos más pequeñitos hipotónicos atalámicos o ya con cambios corneales subsecuentes ¿va? ¿qué usamos de tamponada de preferencia? como todos sabemos en cirugía de adultos se puede usar gas o silicón sinceramente a mí no me gusta usar el silicón porque esto en esos niños de grado 5 que sabemos que vamos a sacrificar nuestro cristalino va a llevarnos a que tengamos un toque endotelial con el silicón y se nos va a comenzar la cornea de manera mucho más importante entonces de preferencia a mí me gusta usar ya sea silicón o de preferencia viscoelástico que funciona muy bien expande muy bien la retina de una manera también bastante noble y no hay ninguna complicación por mantenerlo con viscoelástico de manera eventual si durante la desfortuna de tener una artemotomía como ya mencioné esto va a hacer que el éxito desnuya de manera muy drástica va a generar BRP puede sangrar se puede volver a estabilizar la hipotonía entonces generalmente tienen que ser cirugías muy muy limpias casi perfectas para que tengamos un resultado positivo y ya sea suturar o colocar la técnica en la conjuntiva una vez tengamos nuestra cirugía para evitar que por alguna situación se nos pueda abrir la esclera y que esto nos lleva a que tengamos un problema con hipotonía para vitrectomía idealmente un estadio 4A o 4B son muy buenos sabemos que lo que sucede es que a nivel de donde termina nuestra retina vascular y empieza la retina vascular se generan tejidos fibrosos que van tanto a la periferia como al cristalino como a la zónula y entonces esto tenemos que cortarlo limitarlo literalmente como cortar un andamiaje para que esto vaya cayendo y se vuelva a absorber el tejido suertiniano que el líquido suertiniano que se alcanzó a formar de preferencia también se puede hacer después de aplicar un poco el láser para limitar el caso para que esté un poquito más frío y tengamos mejores efectos o colocando como también mencionaron un antihogénico sabiendo que tenemos una ventajita de tiempo para tratarlo para poder hacer cirugía y para que no pueda haber una complicación por no poderlo operar a tiempo si podemos aceptar el quesalino entrar en la parte posterior hacer una trasluminación y delimitar bien nuestras imágenes cortar estos tejidos estos tejidos pueden sangrar hay muchos tejidos que proliferan con vasos entonces cada vez que cortemos y sangra luego luego hay que poner diaternia para evitar que sigan sangrando que nos genere inflamación y que nos genere más membranas que nos puedan complicar nuestra cirugía y el tejido va a venir desde el quesalino y la membrana fibrovascular de la retina periférica a la membrana fibrovascular o de retina posterior o enero óptico hacia la membrana fibrovascular generalmente todas estas retinas están expendidas sin tener un desgarro presente o una lesión reumatógena por lo tanto son todas traccionales y por eso la idea de que una electomía es nuestra cirugía de elección para poder resolver este tipo de casos ¿no? Entonces este es un ejemplo de cómo se puede colocar una infusión a nivel de limbo yo la coloco sin el trocar como tal simplemente hago una entrada con la lanceta y se puede colocar de manera muy cómoda sin ningún problema y para poder mantener nuestro ojo con una presión adecuada y con una cámara anterior ya formada que a veces en ese momento cuesta mucho trabajo poderla visualizar y nuestra disección va a depender de todo que tengamos a la mano vitrector forceps tijeras agujas scrapers todo lo que tengamos para poder ir liberando poco a poco estas membranas que están en la parte anterior que dan una tapa literalmente tejido fibroso para poder ir despegando y viendo nuestra retina y abriendo nuestro embudo para poder ir viendo cómo se comporta esto entonces aquí vamos a ponerles un pequeño video de una cirugía como la practicamos nosotros lo que les mencionábamos hacemos aquí unas entradas con la lanceta a nivel de limbo para poder colocar nuestra cara en la infusión sabemos que vamos a sacrificar el cristalino así que por lo tanto las entradas no estamos siendo muy cuidadosos como pueden ver pero igual se va a retirar se hace una lancetomía estándar prácticamente con puro vacío uno puede retirar todo el cristalino sin ningún inconveniente cuidando no 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 hacer muy brusco para no poder generar tracciones a nivel de la periferia la zona que nos puede agarrar la retina o causar problemas periféricos muchas muchas veces en la gran mayoría tenemos que ir abriendo también la pupila que son pupilas que tienen el sphincter que no funciona o muy rígido y tenemos que apoyarnos con el equipo de corte para poder ampliarla y poder ver todo lo que tenemos una vez que tenemos ahí quitamos la cápsula sin problema y tenemos que buscar un área donde sepamos que podemos cortar la membrana anterior de manera más fácil y segura sin tocar la retina bueno estando ahí como ven aquí no estamos usando ningún tipo de no iluminador todo lo estamos haciendo bajo visualización directa del microscopio nos vamos apoyando con las pinzas con el director para ir disecando separando con cuidado y cortando este tejido para ir empezando a encontrar planos y que la retina se empiece a hacer más móvil cada vez y abriendo de manera más segura nuestro embudo todas las atracciones que vemos hay que hacerlas con mucho cuidado porque si no vamos a desgarrar la retina a nivel de la periferia y una vez que pasa eso pues ya prácticamente el proceso va a ser mucho más limitado y aquí como vemos ya empieza a tomar un poquito más de orden la retina se alcanza a ver ya una retina más como la conocemos más abierta ya no totalmente contraída y comprimida en un solo punto y esto es a cuestión de varias varias horas y tiempo de andar delaminando decidiendo qué tejido hay que jalar qué tejido hay que no colocando un poco de atermia y como manejamos una BRP pero un poquito más adherida y con más cuidado ya llega el momento que tenemos que apoyarnos en el aluminador para poder trabajar más posterior seguir quitando membranas porque aquí lo que vamos a hacer es quitar todas las membranas que podamos visualizar y que tengamos la disponibilidad de quitarlas para poder dejar el tejido interno lo más libre posible porque una vez que tengamos esa retina libre vamos a drenarla y expandirla y si no tenemos todas las membranas libres al hacer eso las tracciones que generan estas membranas van a producir con retinotomías o desgarros cuando queramos dilatarla o al hacer nuestro intercambio entonces es muy importante quitar todas todas las que podamos para poder dejar la retina y el embudo lo más abierto posible aquí un escudo por la imagen pero por nuestro video quedamos un poquito más de blanqueamiento de la imagen pero se están quitando más membranas nada más he hecho todo esto y que queremos que tenemos una retina lo más aberta posible lo que hacemos es una peritomía para poder hacer un abordaje de un drenaje externo a nivel del ecuador o lo más posterior posible para el líquido subretiniano que es un líquido espeso lleno de proteína y tarda mucho en absorberse tenemos que dar una ayuda con el drenaje hacemos un intercambio normal llenamos con con viscoelástico para poder expandir la retina lo más que podamos y cerramos nuestros puertos de entrada entonces pueden cerrar con nylon yo prefiero bicril porque esos niños luego va a tocar me vuelvo a meter a quiófano y como dijimos son niños que son muy lábiles muy débiles para mantenerse bajo anestesia entonces vaya sabemos que sabe inflamar un poco el puerto pero fuera de eso no hay problema ¿no? ¿qué complicaciones podemos tener? desgarros y rupturas retinianas alguna hemorragia vitria si dejamos el cristalino desarrollo de catarata glaucoma porque haya adherencias periféricas que no permitan que fluya bien nuestro humor acuoso BRP si es que se genera mucha inflamación porque hubo sangrado porque hubo un desgarro o simplemente porque estas retinas tienen mucho más a inflamarse y a generar problemas de recupera proliferativa y pues cualquier factor de mal resultado anómico va a ser que el embudo esté cerrado tanto en la parte anterior como en la parte posterior que nos sepamos que nuestro niño nos encontremos o por otro sueño tenga una hemorragia subretiniana o que veamos en nuestra población ya sea en el consultorio o bajo anestesia membranas muy vasculares son cosas que sabemos que ya de por sí el caso es difícil y que va a estar más complicado ¿no? y la edad a mayor edad todo esto va a ser más difícil ¿qué resultados conocemos? obviamente es mucho mejor en el estadio 4 que en el estadio 5 evidentemente en el estadio 4 vemos que cuando ha sido un 4A de un 84 a un 100% posterior a una vitrectomía pueden llegar a una visión hasta un 20-60 lo cual es muy positivo también salvando el cristalino y que no tenga otra complicación cuando es un 4B puede llegar hasta un 20-200 depende el grado de involucro macular que tenga el desperdicio de retina de estos bebés pero también es una cirugía de muy buen pronóstico para este tipo de bebés y en un estadio 5 comparándolo con un crío ROP que era solamente colocar crío etcétera que la visión era muy mala aquí la verdad es que en algunos bebés podemos lograr visiones desde 5-200 y hasta de un 20-400 en algunos casos sinceramente son cirugías muy difíciles en todos los artículos se refiere que generalmente uno de cada 8 bebés que se operan de cada ojo que se opera puede tener un resultado anatómico favorable en nuestra experiencia en el hospital nos ha pasado lo mismo y son retinas que no se expanden de manera completa como cuando uno ve a un adulto son retinas que quedan como tubulares pero si ese tubo alcanza a llegar a abrirse lo más posterior posible y darnos una visión del nervio óptico aproximada y una área macular relativamente aplicada pueden tener un buen resultado pero nunca van a ser retinas totalmente expandidas ni aplicadas como un ojo normal porque estas retinas tienen cierto factor de inflamación intrínseca y de memoria que no permiten que se expanda de manera total contra el globo ocular para terminar estas son las consideraciones que yo les mencionaría un consultor informado muy claro tanto verbal con el paciente como escrito porque tenemos y recordemos que estamos lidiando con el bebé de una pareja y son momentos que son muy difíciles para los papás y pueden llevar a muchas emociones tanto de tristeza depresión o de enojo contra el médico contra nosotros que quisimos hacer algo y que el niño ya no funcionó llegó a ti ese ojo entonces hay que ser muy claros en lo que estamos haciendo y protegernos totalmente de estas cirugías la posición posoperatoria es muy complicada idealmente que diciéramos que el niño estuviera boca abajo pero un bebé es imposible pero si los papás entienden lo que hicimos y entienden lo que tenemos que buscar ellos pueden ayudar manteniendo el bebé boca abajo de manera de unos 3 a 2 o 3 días cargándolo boca abajo y con eso nos funciona muy bien una valoración posoperatoria inmediata va a ser muy complicada sinceramente porque la cornea está muy inflamada se dematiza el niño no coopera nada le molesta el párpado está inflamado no tenemos una buena apertura entonces hay que tener mucha paciencia y saber que lo que hicimos fue lo mejor que se pudo hacer y eventualmente podemos ir revisando igual la toma de la presión va a ser muy difícil y para aquí tal vez lo que se recomienda es comentar que hay que volver a entrar y no dormirlo totalmente sino podemos sedarlo o colocarle un poco de mascarilla con gas para que el niño quede tranquilo y poder aprovechar para revisar todo lo que queramos revisar de manera rápida cada técnica hay que checarla y revisar para cada caso y que tratamiento es el mejor y siempre esto va a ser un tratamiento multidisciplinario siempre vamos a manejar con un médico con un pediatra con un naceo que sea especialista en niños también y que nos pueda apoyar y al final de nuestra cirugía si todo sale bien tenemos que llevarnos con un especialista en visión baja para que tenga la mejor redacción visual posible y esperemos que ese niño pueda recuperar algo de función visual todo esto tiene que ser oportuno en los bebés no hay tiempo que perder y entre más tiempo pase peor va a ser el caso entonces esto sí es una patología que depende mucho del tiempo y es importante que podamos atender sobre esto a la brevedad posible muchas veces esto no lo logramos porque aunque queramos ser todo y la familia si el bebé está muy lábil los pulmones no están de manera adecuada y una anestesia general es un riesgo para la vida pues tenemos que esperar porque no vamos a entrar en ese riesgo y en la primera oportunidad tratar de hacer lo mejor posible operar un ojo o dos en el mismo evento depende del cirujano yo prefiero entrar un ojo a la vez pero muchas escuelas o muchos prefieren entrar de una vez por ambos ojos yo creo que son cirugías muy laboriosas para hacer dos ojos a la vez y es más tiempo de anestesia general a un bebé pero nuevamente depende del caso y estar pendientes con poner enlaces y lo que tenemos que hacer antiogénico que es una excelente arma que tenemos a nuestra exposición y cirugía en el momento que creamos que va a ser la opción correcta nuevamente gracias por la invitación espero que haya sido de su agrado y que sea útil y que nos sirva para entender que son casos difíciles pero que si hacemos las cosas a tiempo les puede ir bien a estos niños excelente Quique excelente muy completa muy buena muy buena muy completa Enrique muchísimas muchísimas gracias con esta presentación cerramos la grabación del día del día de hoy la verdad que estoy muy contento conversamos recién con Juan que todas las presentaciones nos parecieron espectaculares creo que vamos a tener un curso realmente brillante en lo personal siento que he aprendido un montón de cada uno de ustedes así que el nombre mío personal el nombre de todo el grupo que hemos organizado esto con Juan y Marcelo y este bueno la participación de todos ustedes ha sido invalorable para que tengamos el mes que viene un hostal Córdoba repleto de buena información así que muchísimas gracias a todos Olivia Miguel están por allí recién lo veía a perfecto perfecto you are my hero still still there yeah I will have to listen but then I have to send you my video yes perfect I'll be waiting you don't worry about it just send it as soon as you can after this one I'll send it okay thanks thanks